Cristanini es el fabricante número uno en Europa de equipos de descontaminación y limpieza. Básicamente hoy está presente en todos los países de Europa y América Latina también. Limpia con... este trailer se compone de... es el más completo que fabrica la firma Cristanini. Se compone de equipo para descontaminación, limpieza de monumentos, superficies delicadas y no delicadas, con agua caliente, incluso con vapor también. Y bueno, ahí todo lo que nuestra imaginación pueda... Por ejemplo, aquí estamos presentes, puede limpiar piedras, mármol, grafitis sobre vidrio, superficies muy delicadas, hoy no hay máquinas para limpiar eso, porque si se pone una máquina cualquiera con arena lo destruye al vidrio. Saca chicles con vapor, limpia también, desostruye cañerías, limpia plazas con un disco especial de alta velocidad y alta... Todo movimiento con agua, cero químico, cero químico, agua alta presión y alta temperatura. El equipo puede generar vapor hasta 150 grados. Se preguntarán, ¿cómo el vapor a más de 100 grados ya el agua hierve? Bueno, el equipo comprime el vapor y genera vapor saturado, que esto lo que logra es subliminar, por ejemplo, algunos componentes como el chicle y elementos que no pueden ser quitados con sustancias que no sean químicas. ¿Verdad?